¿Cómo te sentís hoy perteneciendo a un jurado destacadísimo de esta quinta edición? La verdad que es un honor, un orgullo para mí, este festival me parece muy importante para todo lo que es la movida cinematográfica, exclusivamente de cine político. Y bueno, soy jurado de mediometraje y es muy interesante todo lo que se está viendo. Estoy muy orgullosa y muy contenta y muy ansiosa aparte. Bueno, una semana donde, bueno, visitas internacionales que han destacado este jurado, tanto nacional como internacional. ¿Y qué reflexión te da hacer un festival de estas características que nuclea tantas temáticas como es la política? Para mí es un intercambio cultural maravilloso. Me parece que el cine es una herramienta artística donde se muestra siempre la política y la política social de cualquier país. O sea, no importa el género, para mí el cine siempre muestra alguna política de algo cuando se hace. En este caso es exclusivamente político y social más que nada. Así que, nada, es un festival para pensar, para observar y para disfrutar muchísimo. Y muy necesario. Gracias por estar en el FICIP. Gracias a ustedes y los esperamos a todos acá al festival. Gracias. Gracias.